Hola amigos, ¿Cómo están? Les saluda Josué Lemus de JL Tendencias. En esta ocasión tengo el Moto G13, este bonito teléfono de la familia Motorola. Este video está siendo grabado por el Moto G53 5G. Igual este video va a ser grabado con ese teléfono. Vamos a hacer el ensenpaquetado de este bonito teléfono y el análisis también. Bien, entonces amigos, sin nada más que decir, les recuerdo suscribirse al canal, darle click a la campanita de notificaciones para cada vez que suban videos sean notificados. Y síganos en nuestras redes sociales como JL Tendencias, en Facebook, Instagram y Twitter. Amigos, como les decía, este video está siendo grabado con el Moto G53 5G. También pueden ver acá en el enlace, les dejo el link para que ustedes puedan ver el review también de ese bonito teléfono. Ahora vamos al unboxing de este bonito teléfono Moto G13. Ahora, amigos, vamos al desempaquetado del Moto G13. Como podrán ver, está sellado. Yo soy uno de los privilegiados que va a abrir este bonito Moto G13. La caja con el logo blanco, esta letra verde es forsogorescentes. En la parte de atrás nos indica que hay tres colores. Gris, blanco y gris oscuro. Bueno, también nos habla de su potente batería de 5000 mAh. También la caja nos indica que Dolby Altman, muy buen sonido de Motorola, siempre caracterizándose con esto. Dándonos una calidad de sonido para disfrutar nuestras películas, nuestros videos de YouTube. Todo lo que es videojuegos para tener esa sensación y un sonido excelente. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora vamos al unboxing de este bonito Moto G3. Tengo acá mi cúter o cuchilla. Y hacemos el corte acá. Miren, lo acerco para que puedan ver. Y ahí está. Oficialmente acabo de abrir la caja. Y levanto acá. Como siempre, Motorola trae una lámina donde nos explica características del teléfono. Son las mismas que están afuera. Batería Dolby Altman, 50 megapíxeles dual, pixel camel, 4x, eso es lo que nos explica. Y Moto G13. Entonces, ahora lo vamos a sacar. Igual nos trae una funda de silicona. Nos trae el botón de encendido y apagado. Volumen arriba, volumen menos. En la parte inferior nos trae lo que es altavoz, entrada de carga tipo C, micrófono. En la parte superior trae la entrada para audífonos. Y como podrán ver acá, nos indica, así lo pueden ver ahí, Dolby Anmo. La silicona es transparente. Se agradece eso a Motorola para poder proteger el teléfono. Y como siempre les he dicho, aunque Motorola nos da una seguridad en sus materiales, les recomiendo siempre usar un vidrio templado. Seguimos con el unboxing. Vamos a ver qué trae la caja. Seguimos con la caja. La caja nos trae lo que es las indicaciones que nunca leemos. Porque no sé por qué nunca leemos. Nos trae el pinchito. Un cable. Lo voy a sacar. De carga C con conexión USB. Lo voy a colocar acá nuevamente porque después cuesta. Tengo un cargador ahí de Motorola. No lo voy a tener necesidad de usar. Siempre recuerden usar cargadores originales de Motorola. Si se les pierde su cargador, compren un cargador Motorola porque esto ayudará a que su teléfono no se dañe la batería. Porque cada cargador trae su amperaje. Siempre usen cargadores Motorola. Y el cargador, como podrán ver, aquí viene, tiene una fundita. Este es el cargador. Conexión USB. Y nos indica que es de 20. Eso es lo que trae la caja. Vamos a ver si trae algo más. No trae auriculares. Eso es lo que nos trae la caja del Moto G13. Siguiendo con la reseña de este bonito Motorola. Vamos a darle la lámina que trae. Y lo vamos a encender. Hello, Moto. Acerqué el micrófono para que puedan escuchar claramente el famoso saludo Hello, Moto de Motorola. Y voy a configurarlo y seguimos con el análisis de este bonito Moto G13. Características de este Moto G13. Procesador MediaTek G85. Sistema operativo Android 13. Dimensiones. Una dimensión de 162.7 por 74.66 por 8.19 milímetros. Un peso de 183.45 gramos. Sus cámaras. Una cámara de 50 megapíxeles más 2 megapíxeles más 2D. Una cámara frontal de 8 megapíxeles. Una memoria RAM de 4 GB. Almacenamiento de 128 GB. Ampliable a 512 GB. Pantalla. Una pantalla de 6.82 pulgadas. con una resolución de 720 x 1600, tecnología LCP y S de la pantalla, cognitividad cuenta con 2G, 3G, 4G, no incluye 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11, tarjeta SIM 4F, no cuenta con NFS, la batería de este bonito teléfono es de 5000 mAh, tipo de carga es tipo C, carga de la batería 20W, cuenta con seguridad, reconocimiento facial y lector de huellas, GPS, eso es lo que cuenta este moto G13. Siguiendo con el análisis de este bonito Motorola, vamos a la parte física, en la parte de atrás el logo de moto, en color gris, yo pensaba que este era color gris oscuro, pero es un color negro, en la parte de atrás tenemos la cámara principal, cámara secundaria, cámara macro y flash, siempre resaltando esta parte, el modo Motorola. En la parte frontal contamos con su cámara de 8 megapíxeles, en este lado contamos con el botón de encendido y apagado con sensor de huella, botones de volumen, más y menos. En esta parte contamos con sensor de proximidad y altavoz, en la parte de abajo, como ya había mencionado, micrófono, puerto de carga y bocina. En el otro lado, en la bandeja SIM y para la micro SD, no tiene micrófono acá, pero dice Dolby Almond, un excelente sonido, y la entrada plugin para auriculares. En esta parte tiene la bandeja del SIM y micro SD, vamos a ver cómo está distribuido. Motorola con su color rojo, como podrán ver, lo acerco color rojo y vamos acá. En esta ocasión, Motorola no nos pide sacrificar dos líneas telefónicas y memoria. Nos da la opción de dos líneas telefónicas y almacenamiento de 512. Estamos con el Moto G13, vamos a ver lo que es la cámara, qué funciones trae. Vamos acá, en la parte superior nos trae lo que es 916, pantalla completa, como podrán ver, ahí está. En video, en fotografías nos ofrece el 3.4, flash, temporizador, modo HDR. En la parte de abajo trae lo que es, cámara lenta, video, foto, retrato, pro y más. En más nos trae lo que es panorámica, night vision, ultra red, captura doble video, cámara rápida y captura doble. La cámara rápida va a grabar un video rápido, ya es por ende. Captura doble, como podrán ver, ahí estoy grabando con el Moto G53 5G. Ahí está, ahí está, ahí está, vamos a ponerlo por ahí. Ahí está, ahí está mi rostro. Y aquí está la otra cámara, la frontal. Eso es lo que nos ofrece o podemos cambiar. Esas son las funcionalidades de la cámara que vamos a poner a prueba. Estamos con la cámara lenta del Moto G13. La cámara lenta me gustó, tiene muy buena resolución. Como toda cámara lenta de cualquier dispositivo, tiene que contar con una buena iluminación para realizar un enfoque. Me costó un poquito estar enfocando, pero es de ir viendo el espacio que hay entre el lente y el objeto. Como podrán ver, incluso se ven las chispas del perno cuando yo hago la fricción. Se me desenfocó en su momento un poco, pero eso fue impedimento para nuevamente buscar una buena posición y realizar la toma. Como podrán ver, se ven muy bien las chispas que genera el perno al momento de encender el gas. ¿Por qué uso siempre un encendedor? Se preguntarán. Es la prueba, por decirlo así, literalmente de fuego, porque hay mucho detalle. Hay ignición, hay flama y de esta manera se puede ver muy bien el detalle de la cámara lenta. Como podrán ver, yo ahí estoy ajustando el encendedor o mechero, no sé cómo lo llaman en algunos países. Pero se puede ver muy bien la ignición y las chispas. Yo siempre realizo eso. Hago la aclaración, siempre hacerlo en compañía de un adulto, porque se está jugando con un juego. Y es muy peligroso y háganlo en lugares abiertos. Si son menores de edad, no lo hagan. Ahora lo estoy realizando con el atomizador. Se me desenfocó un poco, pero solo ir enfocando los objetos para que esto quede muy bien. Yo ahí estuve enfocando, mimeando. Lo que me gusta de Motorola, de toda su gama, con la cámara lenta uno puede seleccionar todo el video. A diferencia de otras marcas que solo le permiten una parte. Entonces hay que tener muy buen pulso, pero con Motorola no. Motorola te puede dar la opción en donde está en editable, editarlo y captar todo el video en cámara lenta. Eso me gusta mucho y es por el procesador que tiene de imagen. Eso es lo que ayuda un montón. Como podrán ver ahí me costó un poco estar calibrando, es decir, enfocando la imagen para la toma con el mechero y el atomizador de alcohol. Recordemos que el alcohol es inflamable. Ahí estuve batallando un poco, pero se logró una buena toma. Ahí van a ver cuando yo se haga la inición. Vamos a hacer un poco de edición de video para poder observar. Como podrán ver ahí en la inición, me quemé un poquito, porque es el calor. No me quemé, pero sí sale incómodo. Pero como podrán ver, se ve muy bien la inición del encendedor. Incluso se ven las ráfagas de humo de las partículas del encendedor y ahí va nuevamente el fuego. Y se ven muy bien las gotitas que quedan rezagadas. Esto es la cámara lenta del Moto G13. Y como podrán ver, la flama sale de lento. El disparador, es decir, el atomizador tira el líquido y se ve muy bien la flama. Muy buena cámara lenta también de este Moto G13. Estoy con la fotografía macro del Moto G13. Y la estoy comparando con su hermano mayor, el Moto 30 Edge Neo. Bueno, hay una gran diferencia, pero recorremos por el procesador y el sensor de imagen que cada uno tiene. Pero como podrán ver, Motorola con sus teléfonos de gama media también se esfuerza mucho. Porque hay una gran diferencia, pero incluso las letras del procesador con el Moto G13 se leen muy bien. Que son las HT6630HAU519H8031. Que se ve muy bien. Incluso el número de arriba 100 donde hay un transistor se nota muy bien, igual que el T4. Tal vez no captó las partículas de polvo como lo captó el 30 Edge Neo. Pero se acerca mucho el Moto G13. Lo vamos a poner así. El Moto G30 Edge Neo le damos un 10 en fotografía macro. Y el Moto G se mantiene en un 8 a un 9. Se acerca mucho. Solo le falta pulir un poco porque incluso logró captar algunas partículas de polvo. Pero me gusta mucho la fotografía macro del Moto G13. Con una buena iluminación. Siempre recuerden tener una muy buena iluminación para tomar esta clase de fotografías en cualquier gama de teléfonos Motorola. Siguiendo con el análisis de las cámaras del Moto G13. Estamos con la cámara principal. Esta cámara principal en la cual estamos utilizando ahorita el modo retrato. En el modo retrato tomé tres fotos. Porque tiene niveles para desenfocar. En este caso vamos a empezar sin desenfoque. En la fotografía 1 hay una buena iluminación a diferencia de la fotografía 2 que no use iluminación. La parte de atrás donde están las cajas de Motorola se aprecian muy bien el logo de Motorola. Estamos bien. Se logran apreciar incluso las letras de unas cajas que están ahí. Tanto de la fotografía iluminada como de la que no está iluminada. Se aprecian muy bien. No hay ningún problema. Si se logra leer ciertas letras, las grandes, en la fotografía que no está iluminada. Ahora bien, en la fotografía que está iluminada, si se logra ver más detalles de las letras. Por ejemplo, donde dice Power Sonnet. Ahí dice 3 en 1 Wireless Phonet. Charmed with Speaking Unlit Lab. Si lo logró leer en la fotografía iluminada. Se ve muy bien. Se ve claro. Recordemos que a mayor iluminación con estos teléfonos, el ruido es menos. A menos iluminación, hay demasiado ruido. Por eso, en la fotografía que no está iluminada, no se pueden apreciar las letras de la caja que está a la par de una caja café de Motorola. No se puede apreciar. Incluso, la caja que dice Motorola Edge se aprecia muy bien. No hay problema. En la cámara iluminada dice Motorola Edge. Se logra leer eso. Mientras que la fotografía que no está iluminada, sí se logra ver las letras, pero no se distinguen. Esa es la diferencia. Se logra ver que hay una letra, pero no se distingue. Esto es por la iluminación. Seguimos con la fotografía de retrato, pero ahora desenfoqué ambas fotografías a un término medio, a la mitad. Ustedes pueden graduar ese desenfoque con la opción retrato del Moto G13. En la primera fotografía se ve muy bien el desenfoque. En la segunda fotografía también se aprecia muy bien. La única diferencia es el ruido. Por ejemplo, si yo hago zoom en mi rostro, se ven los vellos a detalle. A diferencia de la foto que no está iluminada, hago zoom y no se pueden apreciar. Ya que porque no hay una buena iluminación, el ruido le sigue afectando a esta fotografía. El desenfoque, como les expliqué, es a la mitad. No está al 100 porque al 100 ya va a ir cambiando. Incluso con este desenfoque, que está a la mitad, lo que me gusta, a diferencia de otros teléfonos, que no crea una aura alrededor de mi silueta. Eso está muy bien. Eso lo estamos viendo ahorita con la fotografía a nivel medio. Es decir, el desenfoque medio, tanto en la fotografía iluminada, la 1, como en la fotografía 2, que no está iluminada, no aparece esa aura tan marcada como en otros dispositivos móviles. En la que no está iluminada, como les digo, uno hace zoom y se ve el ruido porque es por poca luz, estos teléfonos les llega a afectar el ruido. Creo que toda cámara sin ninguna buena iluminación le afecta el ruido, pero me gustó también porque no crea esa aura. Ahora estoy con la fotografía, con el desenfoque al 100, al 100, y nuevamente me gusta porque no crea esa aura. Yo pensé que iba a crear esa aura la fotografía de retrato. El desenfoque está al 100, está totalmente desenfocado. La fotografía que está iluminada, yo pensé que iba a marcar una aura alrededor de mi cabeza, y no. Yo pensé que también iba a marcar esa aura alrededor de mis hombros. Ahí empieza el desenfoque, pero no es tanto. No es como otros teléfonos que se marca demasiado la aura. Ahora se ve el salto de ese desenfoque. Nuevamente, igual, el mismo resultado. Fotografía con buena iluminación. Mi rostro capta los detalles. Fotografía con poca iluminación. El retrato mío tiene ruido. Se aprecia más colorida la playera roja con la foto 1, que está iluminada, a diferencia de la foto 2, que no está iluminada. Esta es la cámara principal. Vamos a pasar ahora a la cámara selfie. Estamos con la cámara frontal, la cual, igual si son las mismas pruebas, iluminada y la que no está iluminada. La fotografía que está iluminada, se aprecian las letras de las cajas que están atrás de Motorola, se aprecian muy bien. También se logra leer, si ustedes logran leer al revés, se logra leer lo que dice Power Sonnet, 3 en 1, Weiler, y todo lo que dice, se aprecian, se entienden las letras, que hay una C, una L, una R, una A. Se aprecia muy bien. Y la palabra Motorola Edge. Se entiende muy bien. Recordemos que la cámara frontal graba, toma la fotografía al revés. Lo izquierdo es lo derecho y lo derecho es lo izquierdo. Pero sí se logran ver las letras. Con la fotografía 1 que está iluminada, con la fotografía 2 que no está iluminada, esta sí crea bastante ruido, porque recordemos que la cámara frontal no tiene doble cámara. Ahí es un detalle el cual afecta esa fotografía. Incluso las letras no se aprecian, se pierde totalmente. Se entiende que hay dos cajas de Motorola atrás, pero la que dice Edge no se entiende, solo se ve que hay algo ahí, una línea borrosa, la que no está iluminada. Mientras que la que está iluminada se aprecia muy bien. Acá la fotografía no tiene desenfoque, esta la realicé sin desenfoque, para que ustedes puedan apreciar que una fotografía, la cual está sin desenfoque, se aprecian las cajas de atrás y las letras. Está muy bien ahí, siempre y cuando esté muy bien enfocada. Al momento de hacer zoom en mi rostro, no tengo ruido, pero es lo habitual con las cámaras frontales y estando iluminada, la playera roja se ve más colorida, a diferencia de la que no está iluminada. La que no está iluminada sí crea bastante ruido. Vamos con la segunda fotografía, la cual ahí sí ya tengo un desenfoque en la parte de atrás. y igual la fotografía iluminada, mi rostro se ve claro, no hay tanto ruido, a diferencia de la fotografía que no está iluminada, crea ruido. Y se ve muy marcado. Acá el desenfoque no se aprecia mucho cuando no está muy bien iluminada. Siempre hay que usar el flash, pero en este caso yo usé una luz estática, no usé el flash de la pantalla. En la parte que no está iluminada, sí se ve, se aprecia que hay como una aura. Ya se aprecia esa aura. En mis orejas se ve que agarró esa parte del desenfoque. Mis hombros no agarró, pero sí, mi oreja sí está desenfocada, a diferencia de la cámara principal que no sucedió eso. Y la fotografía que está iluminada, en el desenfoque medio, igual, ya agarró mi oreja. Esto tal vez se debe porque como no cuenta con doble cámara o triple cámara, va a suceder eso. Para finalizar, estamos con la fotografía desenfocada al 100%. Tanto la fotografía iluminada como no iluminada crea una gran aura alrededor de mi entorno, se difumió, desenfocó bastante las orejas y parte de mi cabeza intentó, pero no, solo serían las orejas. Ese punto de referencia sería los hombros están bien, la playera está muy bien, no se desenfocó esa parte. La que está iluminada, a diferencia de la que no está iluminada, ahí también hay otro dilema, porque mi oreja se ve desenfocada, se ve bastante ruido y ya con el desenfoque atrás creo bastante ruido. Con las cajas que están atrás de productos, como las dos cajas de Motorola, creo bastante ruido ese desenfoque sin iluminación. Esto es la cámara, la fotografía retrato. Ahora vamos a ir con la fotografía profesional, lo que vamos a hacer unos pequeños experimentos. Amigos, estamos con la opción PRO del Moto G13. En esta opción jugué con la obturación del teléfono. Recordemos que estos efectos se realizan manipulando las velocidades ISO y tiempo de la cámara, algo que el Moto G13 tiene. Como podrán ver en estas fotografías, yo intenté hacer así como un efecto de Doctor Strange, este personaje del MCU. Se pueden realizar muchas cosas con la cámara profesional. Tienen que tener mucho conocimiento en fotografía profesional, ya que se juegan con valores, no es automático. Para estas fotografías tuve que usar el ISO, velocidad, tiempo, tener un trípode para que no se mueva la cámara. Yo soy el que hace los gestos, los animales, los movimientos de manos para que se puedan tomar estas fotografías. Jugué con distintas velocidades, como podrán ver, paso de lo más oscuro a lo más claro. Entre más tiempo esté en exposición, la fotografía más luz recibe el sensor del Moto G como cualquier cámara y eso hace que se ilumine más. Incluso en la parte inferior derecha se puede apreciar que entra la luz de la calle ya que lo hice en el garage de mi casa sobre una pared blanca y como podrán ver entre más avanza las imágenes hay más iluminación porque yo fui abriendo más el tiempo de exposición para que la luz entrara al sensor y pudiera captar estas fotografías. Ustedes pueden realizar un montón de cosas con esta cámara en la versión profesional del Moto G13 pero tienen que tener conocimientos en fotografía. pueden ver tutoriales de fotografías para ir jugando con los valores. Amigos entonces este fue el análisis del Moto G13 espero que les haya gustado finalizando con esta serie de fotos haciendo garabato de luz para que puedan ver que el Moto G13 con la opción de cámara profesional cumple con todo. Amigos llegamos al final de otro video en este video pudieron ver las características del Moto G13 un bonito teléfono no olviden suscribirse al canal darle click a la campanita de notificaciones para cada vez que suba un video sean notificados y síganos en nuestras redes sociales como JL Tendencias en Facebook Instagram y Twitter nos vemos en un próximo video ¡Valeo!